Así es que estamos, mira, comenzando marzo, marzo, antecusión, marzo, marzo 7, ay Dios mío, martes 7 de marzo y ya mañana se celebra el Día de la Mujer, pero, y el mes de la mujer, el mes como tal, pero vamos, es que debería ser el año entero. La vida, la vida. Pero aquí es que estamos en Artefusión, un martes más, un martes menos, como dice José Lo Arroyo y esta que les habla de Adriana Pantoja, mira, estoy como que medio colorada, estoy como que con el color arriba, se nota que es que estamos, es verdad, Isabel, estamos ensayando y por eso que estamos. Antígona, es que estás en el rojo sangre griego. Exacto, tú estás con Antígona y estoy con Cassandra, mira qué cosa, estamos en la línea que tenemos que ponernos, tú sabes, activos, pero quien más me acompaña, cuéntenme. Bueno, por aquí ando, ando, brinco, salto, bailo, con Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a toda nuestra gente que semana tras semana nos sigue y también nos acompaña un gran compañero que se llama José Lo Arroyo por acá, saludándoles como todas las semanas y agradeciéndoles también su sintonía. Recuerden que siempre pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org nuestro portal principal en donde siempre va a encontrar esa pestañita con los 500 y pico, ya, 500, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Cuatro! 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 ¡Guau! Repito, póngase cómodo para que se ponga al día con artefusión y también en nuestra página de artefusión.org, está esa pestañita con la encuesta de la semana. Usted sabe que semana tras semana Adriana va haciendo una preguntita, una trivia para que usted, mira, pueda accesar a nuestra página y pueda emitir su voto. También en esa misma pestañita va a encontrar las encuestas pasadas para que vea cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. Recuerden que también estamos en Facebook, en nuestro fanpage Artefusión, damele like. También estamos en Twitter como Artefusión Radio, damele follow. Y también nos consiguen en nuestro canal de YouTube Artefusión. Así que es bien importante que ahí, además del like, además del share, además del follow, miren, me le den a la campanita para que se puedan suscribir propiamente a nuestro canal y les puedan llegar de esta forma las notificaciones de todas las cosas nuevas que seguimos nosotros, mira, dándole cabeza y maquinando para todos ustedes semana tras semana aquí en Artefusión. Estamos poco a poco mejoramos, Javier, poco a poco mejoramos. Pero sí, no, de hecho, fíjate que W espera. Él hace la campanita y espera, dice. Y la repite. Ok, ya, seguimos. Está sonando tin, tun, tun. Sí, no, exacto. Precisamente, José Lodoblo de Santiago, míralo ahí, míralo ahí. Nuestro intérprete de lenguaje de señas como todos los martes aquí. Y mira, Chenan, detrás del bastidor que dice Artefusión, Chenan Martínez está ahí, ahí detrás. Créalo por fe. Y nosotros también lo creemos hacia allá abajo. Mira, rápidamente, antes de pasar a Isabel Ramos con su Antígona, Antígona Frente al Mar, vamos, que el título es completo, vamos a rápido, rápido decir la encuesta. La encuesta porque la voy a tener que dejar. No. Sí. Todavía no. Ya yo voté. Sí, pues, ajá, ok. Vamos a dar la encuesta. ¿En cuál país es donde más se habla el español, el idioma español? A ver, son cinco opciones. México. España. Colombia. Argentina. Y Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tú crees, Isabel? No vamos a decir la respuesta hoy, pero qué tú, aventúrate a ver. México. Ok, muy bien, pues vaya a Artefusión.org y voté. Mira, precisamente hablando, ¿verdad?, de que estamos en el mes de la mujer y el mes del teatro, porque ya ha comenzado, empezó marzo, pues estamos, ¿verdad?, engalanados aquí con Isabel Ramos, que es una productora puertorriqueña y que, pues, tú sabes, de mujer a mujer, productoras al poder y mujeres al poder. Exacto, así mismo es. Y traes un nuevo proyecto, pero vamos a hablar del proyecto ya mismo. Claro que sí. Yo tengo una pregunta para ti, Isabel. Cuéntame. ¿Cómo llegas al teatro? ¿O cómo el teatro llega a ti? Bueno, pues mira, interesante porque está Javier aquí entrevistándonos y conozco a Javier de la época en la que yo llegué al teatro, precisamente, pues yo estudiaba en el Baleteatro Infantil de Nana Udo. Yo estudiaba, pues allí, eso era una academia de baile. Originalmente era una academia de baile, pero Nana siempre integraba todas las artes, porque esa era parte del desarrollo integral del artista. Así que allí, como parte del entrenamiento, se llamaba Baleteatro Infantil. Y era una academia siempre muy seria, donde se trabajaba mucho la disciplina y hacían unos montajes con estudiantes, con niños, pero más elaborados que algunos montajes incluso de adultos. Entonces, allí ella llevaba a diferentes maestros, ¿verdad?, a diferentes talleristas. Y en una ocasión trajo a Maritza Pérez Otero a dar un curso de teatro. Yo tenía como 13 años, más o menos. Y Maritza nos dio un curso de teatro para adolescentes y a mí me encantaba, me fascinaba. Y como parte de ese proyecto, pues ella pidió como voluntarios, porque íbamos a dirigir unas obras nosotros mismos, para que participáramos. Algunos estudiantes dirigían, otros actuaban. Y yo, pues, fui la voluntaria para dirigir. Y, pues, ahí lo descubrí. Me acuerdo, yo no me acuerdo como hoy, me acuerdo a la ropa que tenía puesta. Que estaba en un ensayo y alguien dijo, bueno, ella parece una directora de verdad. Y Maritza dijo, sí, exactamente. Y me acuerdo de eso. Y nunca se me olvidó ese momento. Fíjate, tú tienes 13, estamos hablando de que tienes 13 años por ahí, ¿verdad? Correcto. O sea, que cuando tú llegas a Nanahudo, pues, estabas en la línea del baile. Correcto. Pero, ¿a qué edad tú decides que esto es lo que vas a seguir haciendo? Ya a los 13 años. Ahí. Porque en realidad, sí. Porque en ese momento tú cortaste las zapatillas. Bueno, en realidad, las zapatillas nunca las agarré, porque yo era malísima. O sea, que no era una cosa que yo realmente podía contemplar ni considerar remotamente. El ballet es un tipo de arte que tú o naces para eso o no naces para eso. Estaba hablándolo con un estudiante los otros días. El ballet clásico, por lo menos, no es un arte flexible. No es un arte que admite diversidad. Es la realidad. En ese sentido, el ballet... Bueno, perdónenme los bailarines. Yo no quiero ofender a nadie. Pero en ese sentido, como que el ballet se ha quedado atrás. Y por más que hay una lucha, ¿verdad? Quizás de la academia cubana, de otras tendencias de romper, la realidad es que el ballet, pues, sigue un poquito esos patrones físicos, ¿no? Este, muy... Claro, la danza contemporánea, pues... No, la danza contemporánea tiene otra apertura, otro enfoque hacia el cuerpo. Pero la realidad es que yo era malísima y, pues, gracias a Dios, di pie con bola con el teatro. Porque esa fue mi salvación, en realidad. Bueno, pero afortunadamente, estabas allí para encontrar... Claro. Para llegar al teatro. Exacto, exacto. Todo tiene su razón. Y entonces, pues, comencé con Maritza Pérez, que los otros días me tocó estar en un foro con ella, precisamente, de mujeres directores. Y yo lo dije. Ella se quedó muy sorprendida que yo empecé a dirigir con ella. Ella se acuerda de mí, claro, como estudiante, pero no sabía, no localizaba que fue allí. Luego cogí clases con Rosa Belotón, con Maritza Martínez. O sea, allí cogí clases con muchísima gente, porque nada, nada, no es Gilda Navarra. Y ahí fue, en ese proyecto, participé con Javier. De ahí yo conozco a Javier, Pedro y el Lobo y... Sinónimos y Antónimos, tú no estabas, ¿verdad? Tú estabas en Pedro y el Lobo. Tú estabas en Sinónimos y Antónimos. En Sinónimos y Antónimos no estuve. Ok, tú estabas en Pedro y el Lobo. Estuvimos en Chucherías y Cachivachas. También, eso me olvidaba. Pero eso fue algo de Nana. Sí, 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 estuvimos en varias cosas, varias cosas. Así que... Pero era una mezcla entre baile y teatro. Ya una vez. Sí, pantomima, baile, teatro, jazz. Ya mezclaba un poco de todo. Correcto. Ok. Y esta producción de Pedro y el Lobo fue bien buena, porque se bailaba, pero había una parte bastante dramática. Claro, y ahí colaboramos con Gilda Navarra, porque entonces Nana trajo a Gilda, que generalmente no le gustaban los niños. Ese era un poco lo que a nosotros nos decían. O sea, Gilda llegaba y ese era un poco el chiste, que ella llegaba y empezaba a invocar a Herodes. ¡Herodes, llévatelos! ¿Te acuerdas de eso, Javier? Sí. Pero entonces, cuando nos conoció a nosotros, que no éramos niños, niñas, ya éramos como adolescentes, pero entonces se encariñó y le gustó la experiencia. Ok. Entonces, Gilda empezó colaborando en Pedro y el Lobo, que es la pieza de la que Javier está hablando, que era con la orquesta del Conservatorio de Música Juvenil y todo. Y entonces Gilda montó una pieza con nosotros, que se llamaba Sinónimos y Antónimos, y era una pieza de expresión corporal. O sea, que tuvimos una experiencia increíble. O sea, a los 15 años, pues ya uno está con Nana, con Gilda, con Marisa Pérez, ya uno está recibiendo un entrenamiento full. Por eso, pero entonces, en ese momento, o sea, cuando tú llegas, por ejemplo, a la universidad, ¿qué piensas? O sea, decías, ah, pues sí, voy a estudiar teatro, o tú tenías en la universidad. No, ya yo sabía que yo iba a estudiar teatro, y no solo teatro, sino dirección. No solamente teatro, sino dirección. Porque generalmente la gente, digo, yo enseño en la universidad, y el 90% de los estudiantes entran a la universidad los que quieren ser actores. Casi todo el mundo que entra por drama quieren ser actores. Y yo siempre le digo, yo siempre le digo a mis estudiantes que mi misión es que descubran cuál es su campo dentro del teatro, porque no todo el mundo puede ser actor. Y de hecho, es quizás el campo más difícil dentro del teatro. Y el más competitivo, porque hay más cantidad de gente disponible. Correcto. Así que yo siempre... Y el campo también, que no tienes control sobre cuándo trabajas y cómo trabajas, a menos que ya sea productor o productora. Correcto. Eso a mí eso le digo a mí. Entonces estás a merced de otros temas. Y donde incide tu tipo, el físico, que es el personaje. O sea, estás expuesto a una merced de... Mientras que eso les digo yo. Mientras que hay otras áreas donde tú generas tu propio trabajo. Y les digo, mira, hoy en día un utilero bueno de verdad está en las papas, con las series de Netflix, con las películas que vienen, gente que trabaja en producción, que sabe trabajar. O sea, si no... No, hay mucho. Sí, sí, sí. Hay mucho. Les digo, hay mucho empleo, hay mucho campo. O sea, pero necesito que descubran, que busquen, que exploren, que vayan más allá de... Por eso, pero es bueno que tú como profesora les des esas herramientas de que pensen que hay otras opciones y no solamente actuación. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú le dices a una persona... Que no son premios de consuelo. O sea, que no es que sean menos tampoco, porque son carreras de diseño altamente creativas, que tampoco son para todo el mundo. O sea, que tampoco es como que, pues, si no puedo llegar a ser actor, pues me quedo como que así. Y siempre se los digo, mejor remuneradas y mejor remuneradas. Sí, sí, literalmente, sí. Y entonces, ¿la producción cómo llega? O sea, a tu vida. Bueno, yo siempre digo que soy directora por vocación y productora por necesidad. ¿Yo? Pues es lo mismo. Autogestándose, creándose un lugar de trabajo. O sea, nadie va a venir a darnos... O sea, la realidad de Puerto Rico es que es un lugar donde muy poca gente viene a ofrecerte trabajo. Así, o sea, por lo menos a un director. Si yo no genero mi propio trabajo, pues no hago nada. Y además, que yo tengo una forma de trabajar muy particular. O sea, yo estoy acostumbrada. Yo vengo, pues, de ese bagaje de Gilda, ¿no? De la creación colectiva, de la exploración. De mucho tiempo. De la búsqueda. Bueno, ahora con Antigona no te creas que he tenido mucho tiempo. Pero sí que me gusta trabajar mucho las cosas, darme el tiempo, una cosa artística. No me interesa... No tengo nada contra la televisión ni nada de eso, pero no es lo que yo hago. O sea, no tengo nada en contra de la gente que hace otro teatro más comercial, pero es que no es lo que yo siento que es mi llamado. Claro. Así que, pues, y ese tipo de trabajo es difícil que alguien de afuera venga y te diga, te lo voy a producir. Así que, lo hago por necesidad. Y aprendí, pues, así mismo. Y de hecho, de nuevo vuelvo a la figura de Nana, de Nana Udo. Porque, a pesar de que ella no era productora, o sea, de que era baleteatro infantil. Pero sí había un aspecto organizativo que aprendíamos con ella. Organizacional del montaje, de observar cómo ella creaba un montaje, cómo se organizaba, la utilería, tras bastidores, quién hacía esto. Y yo participé de eso toda mi adolescencia y toda mi niñez. Porque, además, he sido asistente de dirección de todo el mundo en este planeta. O sea, aparte del entrenamiento, y se lo digo también a mis estudiantes, parte del entrenamiento de un director es asistir. Y uno se cree que uno está ahí sentado en ese salón de ensayo, horas, y te estás muriendo del aburrimiento y lo que estás es observando, porque muchas veces no te dan nada que hacer. Pero así es que se aprende. Así que esa fue mi escuela. Y comencé en universidad, comenzando mi propia compañía teatral estudiantil en Estados Unidos. Comencé así. Y poco a poco, pues, autodidacta. Como al principio, ¿no? Que este campo de la gestión cultural estaba en pañal y uno tenía que lanzarse y hacerlo. Pues así fue Agorateatro. Me lancé y lo hice poco a poco. Y uno va abriendo camino. Uno va aprendiendo sobre la marcha. Agorateatro, que empezó en 2005. Sí, correcto. Y entonces, o sea, también tienes que ver algo. O sea, acabas de decir un detalle importante que quizás diferencia un poco, ¿verdad? Entre lo que pudiste haber aprendido en Estados Unidos y lo que se aprende acá. En Departamento de Drama, yo cogí un proyecto, un curso, ¿no? Que no se da todo el tiempo, que era producción teatral. Te lo estoy enseñando yo ahora. Y a mí me lo dio Pablo Cabrera. Entonces, o sea, pero viene, era otra cosa, era otro bagaje. Pero esa clase no se daba todo el tiempo. Y entonces, los pocos que pudimos coger de ese curso fue como que, oh, ok. Ya yo había empezado por eso blanco cuando lo cogí. O sea, que realmente yo lo que hice fue validar, ¿verdad? Lo que él me daba. Yo, ah, mira. Ah, espérate. Y ajustar también. Y una pregunta, Adriana, porque este semestre yo estoy enseñando esa clase. De hecho, Jessica me llamó y me la ofreció por eso mismo, porque yo tengo ese bagaje. Enseguida, pues claro, le dije que sí. Y quiero saber, que me cuentes cómo era la clase con Pablo Cabrera, porque generalmente lo que yo pienso de este curso de producción es que se trabajaba como las áreas del diseño y eso. Y yo he querido con mis estudiantes darles un poco de gestión cultural. Sí. Yo he querido incluir eso. Financiación, escritura de propuestas, preparar un presupuesto, como la misión, la visión, el objetivo, meta de una compañía. Yo he querido incluir todo esto en la creación de una compañía. Y yo les digo, yo sé que esto es engorroso, yo sé que ustedes son animales de la escena y que eso es lo que disfrutan, pero hay que aprender esto, porque sin esto, o sea, hay que aprenderlo. Saber la realidad. Es importante saber a lo que uno va. Exacto. Porque precisamente hoy estaba haciendo gestiones clericales y comencé el día bastante molesto. De verdad. Dije, pero ¿por qué me estoy molestando si este es parte de lo que hacemos? Sí, pero es que no dejas de ser artista. O sea... Pero claro. Y hay unos asuntos que no vamos a entrar aquí. Sí, todos los conocemos. No tienes que entrar en detalle. Pero además de eso, independientemente no vayas a producir, es necesario que pases por la experiencia de conocer. Claro. Porque si coges la clase y dices, ya, esto no es para mí, pues mira, yo creo que tú vas a mirar con otros ojos a partir de ese momento al que sí decide hacerlo. Claro. Porque como es, yo creo que es un poquito de empatía y sensibilidad y respeto por el trabajo del compañero del gremio, porque definitivamente yo lo intenté unos años y yo dije, la producción no lo es para mí. Se supone mucho. No se ríen. Es que es. Yo has dicho mucho que ya... Pero maravilla, me maravilla sobre todo ver todos los compañeros del gremio que no solamente producen, sino que también tienen 20 sombreros igual que todos, además de este productor o productora, y de verdad que ellos, ¿cómo pueden? Dios mío. No, pero todavía no usé. Es muy fuerte, es muy de vidrio, es bien fuerte. Ahora mismo me están cogiendo en la cúspide de mi estrés porque yo estoy a dos semanas del estreno. Y estos montajes al aire libre son complejos. Claro, de eso vamos a hablar, de hecho. Y me siento ahogada y yo también quisiera no tener que... Aunque a mí me gusta, por una parte digo, quisiera no tener que producir, pero te confieso que me encanta. Ah, ok. Porque me pienso que me encanta. Me gusta quizás tanto como dirigir, es otra cosa, pero a mí me gusta poder concebir el proyecto. Eso. Y poder tener la idea, ¿no? Porque yo lo visualizo como que yo no hago montajes, yo hago proyectos culturales. Ok. Entonces se me gusta. Lo que pasa es que llega un momento, como estoy ahora, que ya estoy a dos semanas del estreno, que no puedo más con la burocracia, que Javier, sé lo que estás hablando, la burocracia, él no ha mandado el cheque, no tengo un chavo, no sé dónde, o sea, cómo lo voy a hacer, el papel, el papel, el papel, el papel. No, o tú llamas y le dices, mira, es este detallito. Ah, pues dame una carta. Correcto. Que ella supiera o que supiera. Yo estoy en esa fase en la que ya no puedo más con eso. Pero la fase, digamos, hasta hace cuatro semanas estábamos bien. Y llega un momento que tú dices, no puedo más con producir. Lo que pasa es que finalmente, Isabel, cuando la gente va al proyecto y ve que es un proyecto diferente a lo usual, que es una puesta en escena distinta. Claro. Con una visión diferente. Con una experiencia. Es una experiencia teatral. Entonces, yo he visto parte de tus proyectos y en realidad son, se salen de la caja, se salen de lo normal y son muy gratificantes para la gente que lo ve. Gracias. Porque se busca un bloqueo diferente al estar al aire libre, eso cambia, los sonidos, etc. Es una experiencia bien interesante. Es producir eso, o sea, lograr eso, como ella dice, o sea, formar ese proyecto no está fácil muchas veces. No. Yo por no decir siempre. Y sube los costos al ser fuera del teatro. La gente piensa que es más barato. Gasto más porque tengo que alquilar el generador. Mira, a mí se me salen las lágrimas porque estoy en el arsenal. Y al frente, o sea, en el patio que colinda está el Coast Guard con este mega generador allí estacionado. Y yo lo miro y digo, ay, Dios mío. Yo le voy a escribir una cartita y se lo voy a pedir porque yo dije, si yo escribí una cartita y me dieron el morro, ¿quién me dice que no consigo el generador? Yo lo veo difícil. ¿Quién sabe? Pero es bien complicado. Es bien complicado todo este tema de financiar todo este andamiaje al aire libre. Y sin contar la incertidumbre de un evento en un país tropical donde hay que cambiar el clima. No, yo declaro una sequía de dos semanas. Seguía de dos semanas. Los vasitos ya virados. Ah, yo hago todas las noches, estoy virando vasitos. Todos los días miro vasito. Ay, mi madre. No, pero fíjate que es interesante porque lo que estabas mencionando, ¿verdad? Tu experiencia acá en Puerto Rico, pero tu experiencia en Estados Unidos, que es bueno. Y tu experiencia, obviamente, con nada, Udo, o sea, todo ese tiempo desde que estabas pequeña hasta que terminaste, es importante porque te da, que es lo que pienso yo, una ventaja. Que en la cabeza tienes compartimientos, ¿no? Y eso te hace, así lo veo yo, ¿no? Te hace como que organizarte mejor y eso es lo que se logra, ¿no? O sea, para poder producir y lograrlo. Si no tienes esa división o esa organización en la cabeza, que yo creo que es también una de las cosas que le puedes pasar a los estudiantes. O sea, esto es organización. Porque yo, igual que tú, yo tengo que producir, pero tengo que escribir la carta, pero tengo que hacer esto, pero tengo que comer, pero tengo que atender al gato, pero tengo que, y después entonces tengo que ensayar. Y entonces a veces tengo que escuchar a un actor, una actriz que está con una situación, y bueno, sacas el tiempo, entonces yo bailo. O sea, que es una cosa bien chula. Y no, y me imagino que tú también, perdóname, José, ¿no? ¿Tú querías decir algo? No, que, ah, felicitándolas a ambas, porque la ventaja que tienen como productoras y directoras es que a nivel conceptual está unificado todo. O sea, tú no tienes que pelear nada, tú no tienes que cambiar a última hora porque... Pero lo decides tú, o sea, es una decisión tuya, y si tú tienes que cambiar el concepto a última hora, no es porque, es porque tú lo puedes organizar de una manera que sea costo efectivo, funcional, pero sin afectar la estética, sin afectar el viaje, el tripeíto que uno tenía desde que uno morboseó ese proyecto por primera vez. Exacto. Y esa es una ventaja que tienen al estar unificadas. Claro, es una decisión de uno. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, uno mueve el presupuesto como uno crea, eso sí. Y además, tú hablabas, Adriana, de la organización, pero también hay mucha creatividad. Para mí, por ejemplo, ha sido un reto bien grande cómo financiar este proyecto, y me estoy inventando maneras de financiarlo, tú sabes. De eso, de eso vamos a hablar. Que son todo un riesgo, son todo un riesgo, y yo estoy aquí, que nadie, o sea, yo digo, Dios mío, yo estoy aquí. Pero la vida es de los valientes, y eso vamos a hablar ahora, en el próximo segmento, vamos a una pausilla y regresamos ya mismito, porque hay que hablar de antiguo, la mira, frente al mar. Eso, vamos ya mismo, así que llévatelo, chena. Cultura popular es... Cine y televisión. Teatro y literatura. Música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Ay, Dios mío, que siempre todo el mundo se pone feliz, oye la música de Chérenes Martínez y pensan que me huepa. Yo me imagino que si estuviéramos en la emisora, ¿verdad? Como antes, pues daríamos de hacer una coreografía completa. Claro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí, martes, 7 de marzo, 7 de marzo de 2023, aquí con nosotros, mira, Isabel Danos, de Agora Teatro. Pero, pero mira, Antígona, pero no cualquier Antígona, esta está frente al mar. Antígona frente al mar, que escribiste tú conjunto con Kisha Tikina. Correcto. Es una versión nueva, libre de Antígona, del mito. Partiendo del mito, pero haciendo nuestra propia versión. Ok. ¿Esa versión es ya antigua o es una versión que tú la traes a 2023, a Puerto Rico? Pues mira, es cuando yo trabajo los clásicos, a mí me gusta, yo creo una situación paralela con Puerto Rico y por eso estoy haciendo Antígona, está inspirada en mi caso particular, estoy inspirada en el encubrimiento de las muertes del huracán María. Ok. En el tema de los muertos del huracán María, porque mi papá murió con el huracán María. Mi papá murió 40 días después del huracán María. Y cuando él murió, recuerdo, claro, soy un animal de teatro, pues me llegó a la mente Antígona. Me sentía como Antígona. Yo sentía que estos muertos no habían sido, bueno, obviamente se habían sepultado, pero no es un acto físico, es el acto de recordación, de que el país no les rindió honores, de que el país, nuestro gobierno los barrió debajo de una alfombra y los negó. Y me llega mucho esa línea de Antígona, que es la línea que utilizo como punto de partida del coro, del coro que yo he trabajado completamente distinto al coro de Sófocles. Ajá. Y es la línea que dice, los muertos si no son enterrados viajan eternamente sin reposo. A mí esa línea me llega mucho y entonces es una versión que tomamos Quisha, pues yo llamé a Quisha porque tenía este, ¿verdad? Esta idea y me interesaba trabajar con ella como Antígona y como dramaturga, como antes. Entonces la llamé y ya le encantó la idea y comenzamos a colaborar. Generalmente mi enfoque hacia los clásicos, yo nunca los traigo a Puerto Rico y no me gusta necesariamente contemporanizar la historia. Para mí es un poco en pequeñeza la historia. Yo la mantengo en Tebas, mantengo, ¿verdad? Una historia atemporal, por así decirlo, pero creo una situación paralela con algunas situaciones que hemos vivido aquí, que el público entiende. Yo te diría que es un montaje bien político, en el fondo es un montaje muy político lo que hemos hecho, ¿verdad? Sin perder la belleza, porque también hay unas partes que son como físicas, como casi danza-teatro, porque tengo esa, era mala bailarina, pero tengo ese... Pero esa es tu formación en la escuela. No, no, claro. Y trabajé con Gilda y tengo todo eso. Así que hay muchas partes que son físicas, pero yo creo que esa idea tan fuerte, política, yo creo que está bien presente porque Antígona es un texto político. Antígona es la primera desobediente civil de la historia, o sea, de la que tenemos constancia en la literatura. Así que nosotros salpicamos el texto con esta alusión al huracán María, al encubrimiento de las muertes. Los que somos más mayorcitos, quizás alguno capta que hay otras alusiones al Cerro Maravilla, que se desarrollaron como parte del montaje. E incluso lo salpiqué con un matiz que ya el nivel más culto entenderá hasta con Lolita Lebrón, porque yo le comentaba a Quisha que en algún momento del proceso le dije, Quisha, Lolita Lebrón es nuestra Antígona. Lolita es Antígona. Y entonces a ella le gustó mucho la idea y le dimos un matiz muy, 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 muy sutil. Y lo captará. Las cosas las hago así, para que las capte alguna gente, quien la capta, la capta, y quien no. O sea, cada cual va a disfrutar la obra según su entendimiento y su sensibilidad. Exacto. Esa es la idea. Oye, el teatro lo ha usado mucho, ¿verdad? Los teatristas a través de la historia han querido criticar el momento actual haciendo teatro de hace 100, 200 años. Correcto. Lo hacía Shakespeare, lo hacía Molière. Era una crítica sutil, obviamente, porque en el momento de estos dramaturgos, si se ponían a ir directamente contra el rey o contra la reina o contra lo establecido, le iban a cerrar el teatro y iba a tener problemas. Pero si lo decía de un rey de hace 200 años en otro país, pues, ¿verdad? Pues la cosa era más suave. Como Dinamarca. Claro, claro. Oye, cuéntanos del elenco y cómo lo armaste. Pues mira, generalmente agora siempre éramos más o menos la misma gente. Por lo que les comentaba, que yo tengo mi manera de trabajar, que me gusta trabajar con actores creativos que ellos proponen, que lanzamos exploraciones físicas, que de ahí montamos, que yo, igual que aquí, ya reescribimos el texto en ensayos, o no completamente, pero el texto está cambiando. Todavía hay cosas que están cambiando. Ahora mismo yo estoy aquí tomando notas, estoy cambiando algunas cosas. Entonces, me gusta trabajar con actores creativos que estén acostumbrados a ese proceso, porque no todos los actores ni les gustan ni están preparados. Y además el trabajo físico. Así que ya nosotros tenemos como unos actores que son base. Keisha, que era parte, ¿verdad? Habíamos hecho otros montajes juntos. Y hacía años que nos colaborábamos y fue como magia. Fue juntarnos a trabajar y fue magia. A mí me fascina. O sea, de verdad nos sentimos como... Fue bien bonito porque hacía muchos años que nos colaborábamos y fue ser familia otra vez. Fue juntarnos y clic. Es increíble. En ese grupo acá es Julio, Julio Ramos. Imagínate. Y a Julio, igual que a Javier, lo conozco de nada también. Él participó en Pedro y el Lobo. De hecho, tú eres el abuelo y Julio eres el lobo. Exacto. Pero también Julio lo conozco de esa época. Sé que también tenemos ese vocabulario común de hace mil años. Claro. Que ya te conoce. Que ya te conoce. O sea, que tú sabes, más rápido. El Taim y Reyes. El Taim y Reyes. Tiene un personaje bellísimo. Taim interpreta a la madre que busca a sus hijos, que es un personaje... A mí me cautiva mucho desde el principio el personaje de Tiresias, del ciego Tiresias. Sí, sí. Es el oráculo. Es el oráculo que viene a... A mí me cautivó este personaje. Y no me preguntes por qué desde un inicio yo pensé que era una mujer, que no era un hombre. Y entonces junto con Kisha, se lo comenté a Kisha, Kisha, le dije, Kisha, para mí la obra empieza con Tiresias. Y es una mujer. Y le di un poco la idea. Entonces desarrollamos la idea de que este personaje es como la madre. Sin Misa es la madre que ha perdido a su hijo como consecuencia. Entonces está Eric Yamil, que es una maravilla. Él hace de Héctor, el novio de Antígona. Ese muchacho es una maravilla. Están todos los musicales hoy en día. Pero él es buenísimo. Yo diría que es una estrella en formación. Está Anushka Medina, que también es excelente. También está buenísima. Y con Anushka ha sido bello el proceso. Porque Anushka no es una actriz de trabajo físico. Ella era más cómoda. Y se ha entregado al proceso de una manera que yo digo, pero Anushka es la mejor ahora en trabajo físico. O sea, le interesó. Le ganas, es tener ganas. También está Jan Dark. Está Viviana Torres Mestey. Y está Orlando. Ellos también eran parte de la compañía Orlando Rodríguez. Viviana y Orlando también han colaborado mucho en la compañía. Tenemos esta sensación bien chévere de ser familia. De que ya tenemos como un vocabulario común y nos sentamos a crear y las cosas fluyen. Sí, o sea, que tienes grupos de personas que estuvieron contigo, pero también tienes gente nueva. Exacto, exacto. Hay una mezcla, correcto. Oye, estamos iguales. Porque Cuerzo Blanco con Casandra no está igual. Hay personas que están de siempre y otras personas nuevas. Mira, qué cosas. Es que el teatro es una familia. Eso es bien importante. Uno tener esa química de trabajo con su gente, su grupo. Eso es bien importante. Pero ir añadiendo también otras personas, que es como tú decías. O sea, si tú no le das la oportunidad, ¿cuándo vas a tener? O sea, esta primera oportunidad de ver a personas más jovencitas. Ok, sea Antígona frente al mar. Y entonces vamos a decir rapidito qué es el fin de semana del 17 y el del 17. Bueno, ¿eso es cuándo? Ay, la semana que viene. No, la otra. Me quedan dos. No, no, no. Bueno, te quedan. Bueno, está bien. Vamos a ver que te quedan dos. 17, 18, 19 de marzo. Y después la próxima semana, 24, 25 y 26 de marzo. Y esto es todo en el arsenal de la Marina Española, que es el espacio, el edificio que queda justo al lado del estacionamiento La Puntilla en el viejo San Juan. O sea, que usted va, se estaciona La Puntilla y camina para acá. Boletos, PRTicket.com. Y no espere al otro fin de semana de 24. Vaya hora. Vaya hora porque tenemos, de hecho, para los estudiantes tenemos una oferta. Ah, ok. Cuéntame. Que si compra su boleto entre el 6 y el 10 de marzo, tienen 5 dólares de descuento los estudiantes. Así que. Sí, pues si quedan cuatro días, quedan cuatro días. Mira, 7, 2, 2. Si entra PRTicket, compra su boleto entre el 6 y el 10 de marzo, tiene 5 dólares de descuento. Especialmente para estudiantes porque me lo han pedido mucho. Ah, ok, ok. Y entonces tienes, ya mencionaste, son ocho actores. Y de todas formas, nosotros, parte de nuestra misión es hacer teatro a precios populares. Los boletos cuestan 25 dólares. Que hoy en día es un precio bastante asequible comparado con otras producciones. Sí, no, no. Y es que también las cosas, los costos, ya lo hemos hablado, los costos van subiendo y no tiene que, tú sabes, como que nivelar. Porque si no, tú sabes, esto es más fácil. Pero ya sabes, repito, Antígona, frente al mar, está 17 al 19 de marzo, después 24 al 26 de marzo, Arsenal de la Marina Española, el edificio que queda justo al lado del estacionamiento La Puntilla, en el viejo San Juan. PRTicket.com, ya lo sabes, ya escuchó, que desde hoy, siete, ocho, nueve y diez, si va y compra en PRTicket y es estudiante, mira, hay un descuentito, eso es importante. Mira, Javier tenía una pregunta, ¿tú tenías la pregunta? Yo quería hablar de los diseñadores, de los usuarios, etcétera, para que la gente tenga un equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy importante. Pues mira, Adriana, tenemos otra cosa en común y es que tenemos un compositor residente en la compañía, Javier Villar, que también compone y ensaya con nosotros y va componiendo la pieza. Tenemos a Gladiri Silva en el vestuario. Ok. Alexander Negrón está trabajando la ambientación y la utilería. Y Jorge Ramírez hace la iluminación. Ok. Ay, Jorge. Muy bien. Muy bien. Esa iluminación va a estar bella. Él es bueno, sí. Él es muy bueno. Sí, 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 sí. Él es muy bueno. Esta pieza, entonces, se hace al aire libre. O sea, la gente de espacio al aire libre. ¿Por qué decides llegar al Arsenal de la Manera? Porque fue el espacio que conseguí. Ah, bueno, también. No, en realidad no, mira, en realidad no. Bueno, sí te comento eso, porque es un tema que con toda la experiencia que hemos tenido en espacios históricos, esta vez me costó mucho trabajo conseguir un espacio. Eso lo comento, que a mí me afectó, estuve como un año buscando espacios. Me afectó porque sentí que las prioridades en el gobierno, más allá de los chavos y la quiebra, sentí que las prioridades han cambiado y que tú les haces una propuesta y no les interesa. O sea, no sé. Pero finalmente, tocamos puerta con el Instituto de Cultura. Llamé a Marcos Carlos Sintrón. Gracias a él. Muchas gracias a Marcos Carlos. Me puso en contacto con el Greina Avilés, que es el encargado. Y se abrieron las puertas y pudimos conseguir el espacio. Y al final le doy gracias a Dios porque las cosas pasan por algo. Claro. Es un espacio perfecto. Claro, con cada uno de estos espacios que yo iba planteándome, el montaje cambiaba por completo en mi cabeza. Claro, claro. Pero el arsenal en realidad es perfecto porque el arsenal es un espacio militar, es un emblema de nuestro coloniaje. O sea, era el espacio donde se almacenaba la artillería. Claro. De España y para Antígona, que es una pieza, un comentario político, una pieza que tiene que ver con eso mismo, pues es perfecto. Además, pues surgió también parte de la adaptación porque el título Antígona frente al mar no es por la ubicación del arsenal, sino tiene que ver con el texto, con algunos temas que trabajamos en el texto. Así que en ese sentido el arsenal es perfecto para nosotros. Y ha resultado buenísimo. Por eso digo, porque encaja de la maravilla con el texto que estamos trabajando. Perfecto. ¿Y cuál era el original, el espacio ese original que tú...? No, ni te cuento, porque fueron cuatro distintos. Ah, bueno. No fue uno. Es que por eso te digo que toqué muchas puertas. Mija, es que tú sabes que aquí uno no se puede dar por vencida, Adriana. No, yo sé. Esto es ahí encima de la gente hasta que uno lo consigue. Se me hizo bien difícil. No fue uno, fueron cuatro. No, y es fuerte porque dijiste un año, o sea, que eso es darle a que estar... Sí, porque mandas las cartas y nadie te la contesta, das paro vos, llamas, pides reunión, nadie aparece, te contestan, pero después nunca vuelves a saber de ellos. Tú sabes, esa es la dinámica, es fuerte. Es fuerte. Y te frustra, porque, o sea, que no. No, claro que te frustra. Y además, esta cosa de que no ven ya, o sea, ellos no ven que me costó un poco y a todo el mundo, yo tengo que decírselo y ponerme fuerte. Mira, yo soy quien te estoy dando un servicio a ti. Yo te estoy llevando una actividad cultural para que tu espacio cumpla su misión de servirle al pueblo, porque estos espacios son del pueblo, y no al revés. Ustedes no me están haciendo el favor a mí, dándome el espacio gratis. Yo estoy ayudándoles a ustedes a cumplir su misión, porque un bautizo, un cumpleaños, una boda, le sacarán dinero. Pero esa no es la misión de estos espacios. Sí, pero y también se olvidan de la generación económica que hace la gestión cultural. Claro. Se están generando empleos a los actores, a los diseñadores, que si no hay la puesta en escena, esa gente no va a tener ese ingreso, no se va a fomentar el conocimiento. Nos estamos olvidando que el teatro es un lugar donde se genera conocimiento, se les genera autoconocimiento, conocimiento de la sociedad. Son muchos aspectos que el teatro ayuda a la gente a sensibilizarse. Claro, muchísimo. A nosotros no se nos olvida. A ellos sí. Sí, Adriana. No lo están viendo. Yo no sé. No es importante. Otra cosa que a mí me tiene, que yo digo, yo voy a hacer un día un junta de productores. Adriana, esto lo tenemos en agenda. Y es el hecho de que ahora, yo he visto un cambio de cuando yo empecé a producir con Agorateatro en 2005, ahora, lamentablemente he visto un cambio direccional de las fundaciones y de la gente que otorga los fondos. Y es como que el arte por el arte ya no vale. Tú tienes que justificar cómo el arte ayuda a los niños o a los jóvenes y dar talleres y dar clases. Pero es que, señores, yo soy artista. Yo no soy trabajadora social, yo soy artista. Y con el arte ya transformo a la gente. No tengo que dar un taller para transformar a los jóvenes. Ya con el contacto con el arte se transforma. Y eso a mí me resulta fuerte, ¿no? Que tengo que justificarte. ¿Por qué Antígona es educativa? Bueno, Antígona es educativa porque lo es. No tengo que dar un foro ni dar una clase. Pero es así, sí. Ni tengo que ir a una comunidad y trabajar con este. O chévere, uno lo hace con gusto. Pero ya el trabajo del productor y del teatrero es súper cuesta arriba. Como también echarnos encima más trabajo y esta cosa de que tenemos que ir y esa presión de que hay que justificar por qué vale. No es que el arte de por sí vale, no hay que justificarlo. Sí, porque es que se queda en mero papeleo administrativo también. O sea, tú le llenas en los papeles y ellos no tienen. Ay, qué bonito. O sea, sí. No todas las fuentes, pero hay muchas que sí. Es verdad. Y si la gente llenara una evaluación luego de que vea el teatro, podríamos palpar el impacto que hace. Sí. Muchas veces nuestra reacción, nuestro avalúo, ¿verdad? Es lo que la gente dice justo después de ver la obra. Claro. O lo que escriben en las redes sociales. Pero es mucho más porque las conversaciones que la gente tiene una vez, tiene contacto con una obra de teatro, es mucho más profundo. Le toca a nivel personal, le toca a nivel de escuchar lo que el otro piensa, lo que le pasó a la otra persona. Entonces, eso es el mejor calidad de vida de una sociedad. Claro. Es tan importante el teatro. Como te llegan a ti, te dicen, es que eso que tú pusiste en la obra, yo lo viví. Ay, con nadie me ha pasado esto de los míos. Tú sabes que me pasó los otros días que he estado en una estación de radio, de las más populares, de AM. Y entonces yo hablé de esto porque el entrevistador me conoce y conocí a mi papá. Así que empezamos a hablar de esto, de la muerte de mi papá de Loura Pan María. Y cuando terminó la entrevista me llamó una señora por teléfono, que yo no sé cómo consiguió mi teléfono. No me molesta para nada. A mí no me molesta. Pero consiguió mi teléfono y me llamó a contarme que se había identificado conmigo porque su papá y su mamá habían muerto con el huracán María. Y que, sí, de guau, solo con la entrevista. La señora se identificó, imagínate. Sí, sí, no, no. Pasó mucho. Porque de eso no se habla, ¿entiendes? Y eso es lo meritorio dentro de tanta cosa que nos has ilustrado de este tipo de montaje, ¿no? Porque sí se tiene que hablar, sí se tiene que recordar, sí se tiene que honrar, sí se tiene que indignar también, ¿no? Denunciar. Porque es parte del proceso. Denunciar también. Denunciar. Porque también es parte de la misión del teatro. Claro. Da completamente la cosa. Desde sus inicios. Y que lo estés haciendo con una obra griega. Griega. Me parece poético, ¿entiendes? Porque cuando hemos evolucionado, que los problemas sigan reciclándose. Exacto. Sigues ilustrando, o sea, le estás dando información, más información. ¿Tú no sabías quién era Antígona? Ah, pues mira, ya ahora sabes. Y además, mira, la uniste con lo que te pasó hace cinco años atrás. Por eso es que hay que ir a ver Antígona frente al mar. Eso hay que irlo a ver. 17, 18, 19 de marzo. Y después 24, 25, 26 de marzo. Arsenal de la Marina Española. Mira, ese edificio. Mira, ahí me sonaron una corneta diciendo, ¿qué es? Ahí, el edificio que queda justo al lado del estacionamiento de la Puntilla, ahí en el viejo San Juan. Ya les dije. Van, llegan, 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 llegan. Punto. Se estacionan ahí en la Puntilla. Y tú, 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 tú. Cruzan la calle. Y ya están allí. Cruzan la calle. Pero eso sí, prticket.com. No llegue allí y les decía, yo voy a comprarla. No, 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 hágalo antes. Hágalo antes porque si llegan allí no hay espacio. Nosotros hicimos MEDEA en 2005 en El Morro. Y la obra se llenó. La obra se llenó. No, la gente se quedaba afuera. Así que aprovechen y compren su... Tengo una pregunta antes que es adiarable. Espérate. ¿Hay que llevar sillas? No, no, no. La producción pone todo eso. Ok, está bien. De hecho, la producción... Vamos también a tener una... Esto es una experiencia. Tenemos que ser una experiencia. Así que también vamos a tener venta de bebidas y de comida. Ok. Y de algún tipo de mercancía, ¿verdad? Memorabilia de antiguo frente al mar. Así que usted puede llegar allí un poquito antes. Vamos a abrir desde una hora antes de la función. Y usted se da su vinito y usted cena y come algo y comparte, ¿verdad? Puede estar del sol en el arsenal que es precioso y espera que empiece la función. Vamos a decir los horarios. O sea, ¿es viernes y domingo a la misma hora? ¿Cómo es? No, viernes y sábado la función empieza a las ocho. Ok. Pero las puertas abren a las siete. Correcto. Y domingo la función empieza a las seis y media. Ok. Pero las puertas abren a las cinco y media. Cinco y media. Ok, perfecto. Sí, que eso es correcto. Importante que recuerden que el arsenal de la Marina queda justo cuando uno empieza el estacionamiento, es la primera parte. No llegue a la parte de atrás. No. La primera parte es rápido. Ahí va. Esto pega con el muelle uno. Y es bello porque allí se van los cruceros. Y es, ahora digo, no solo para el público, para los actores. Ellos están en escena y de repente se va el crucero y lo ven irse. ¡Ay, Dios mío! Es bello. Nos encanta. Nosotros nos encanta estar allí, ver los cruceros. Cuando suena la chicharra de los cruceros, que se va el barco. ¡Bello! Ay, Dios mío, Javier, tenías una preguntita que tenemos ya bien poco tiempo. No, no, explicarle eso a la gente de cómo llegar al arsenal. Al lugar. Además, si no, pónganlo en el navegador y va a llegar. Igual en nuestras redes, si entra a Agora Teatro, o sea, ahora digo yo, denos like en Agora Teatro PR, en Instagram y en Facebook, Agora Teatro PR. Y ahí vamos a poner un videíto. Vamos a, más adelante, vamos a poner un mapa y un videíto de cómo llegar al arsenal. Muy bien, muy bien, excelente. Pues, Isabel, muchacha, mucho gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer conversar con todos ustedes, teatreros. Muchas gracias. Reunirme con Javier, que hace tantos años que no conversábamos. Así que a las órdenes. Espero verlos por allí. Mucho éxito. Yo estoy ahí, mira, con la agenda. O sea, que yo, después que estrenas tu estreno yo, es como que, déjame ver cómo yo hago. Yo sé, yo sé, yo sé, yo te entiendo perfectamente. Yo te entiendo. No, yo no me la voy a poner. Lo siento, yo voy a ver cómo yo hago. Muy bien, muy bien, así me gusta. Muy bien. Imagínate. Así, pero mucho éxito allá. Muchas gracias. Antígona Frente al Mar. ¿A quién tenemos que agradecer, Javier? Agradecemos al Fondo Flamboyán para las Artes y al National Endowment for the Arts por apoyar este proyecto de difusión de las Artes en Puerto Rico. Y yo, perdóname, yo quiero agradecer al Instituto de Cultura porque somos parte del sexagésimo festival de teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura. Nuestro montaje es parte de ese festival, cosa que nos enorgullece mucho porque es una reescritura, ¿verdad? Desde nuestra óptica de Antígona. Así que todo eso le da todavía más valor a lo que estamos haciendo. Así que, no, definitivo. Mira, y por allá, saludito a José Lodoro de Santiago, míralo ahí, que ese es otro que yo creo que va corriendo para allá a ver la obra. Y a Chenal Martín ahí, mira, detrás del bastidor. Pues nada, nos vemos y nos vamos. Nos vemos y nos vamos. Y ya sabes, el 17 hay que ir para allá. Así mismo es, los esperamos. No se va a arrepentir. No compre el boleto allá. Compre el de ahora, ahora mismo. No se van a arrepentir, va a ser una experiencia, se los garantizo. Y va a ser muy conmovedor, se los garantizo. Y va a ser algo distinto. Claro que sí. Mucho éxito. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias a ti, Adriana, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, José Lodoro, Javier, W, todos ustedes, muchas gracias. Y Chenan, que no lo veo, pero hola. Así que nos vemos y nos vamos. Nos vemos y nos vamos. Cámonos. Gracias. Gracias, pues vamos, pues llévatelo a Chenan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!